Vamos a conversar con nuestro compañero Juan David, quien nos comparte una iniciativa estudiantil para proteger especies a través del juego. Juan David, ¿de qué se trata? Es el tapete didáctico que es creado por estudiantes de la Universidad de Eximil. Y les mostramos cinco puntos. Nuevamente sacamos cinco puntos. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mónica, bienvenida a Arriba Bogotá. ¿Qué pasa si hay dos jugadores en la misma ficha? ¿Qué pasa ahí? Volvemos a lanzar en el siguiente turno y lo que hacemos es avanzar en el juego común y correcto. Entréguenos detalles, Mónica. ¿En qué consiste todo este tapete didáctico que ustedes han creado para poder que las empresas conozcan un poco de sostenibilidad? Bueno, con la Universidad de Eximil se hizo una alianza con Confipetrol, quienes donaron la dotación para crear un juego didáctico en el que se pudiera mostrar a los trabajadores. Un poco sobre el cuidado del medio ambiente. Cuidado del medio ambiente. Lo hacen a través, es como una escalera, un juego tipo escalera, ¿no? Sí, señor. Lo hacen a través de un tipo escalera, un juego. Profesora, bienvenida a Arriba Bogotá. ¿Cómo lo hicieron? Vemos que, para mostrarle también a nuestros televidentes, que lo hicieron con diferentes materiales, materiales reciclados también. Acá se encuentran diferentes overoles de la empresa Confipetrol. Se encuentran chaquetas impermeables, camisas blancas y camisas azules en la parte de acá. Este es un trabajo hecho desde el programa de diseño de modas. Es una opción de grado de la estudiante, donde ella realizó el tapete desde cero, desarmó los uniformes, fue creando este tipo Password, que es una técnica, donde pudo como realizar el tablero de juego. Entonces, acá vemos todo lo que tiene que ver con la empresa, las fichas, el valor agregado fue la sublimación para darle color también al tapete. También realizado por la estudiante, con todas las dotaciones que tiene aquí la universidad y los elementos, planchas para sublimación y demás. Oiga, miren lo que están haciendo los estudiantes, para que se hagan una idea, todos estos, digamos que overoles, como bien lo decía la profesora, hacían parte de personas que trabajan con la electricidad en Bogotá, con ENEL. Y lo están reutilizando y miren lo que hicieron, un juego para poder enseñar sobre medio ambiente y sobre sostenibilidad. Ustedes tienen más información por el momento aquí en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad. Yo me quedo jugando. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.